¿Qué podemos hacer, güey? Uy, ay, sentarnos un ratito. ¿A lo que? Tenemos que hacer un back to back. ¿Un back to back, güey? Así ya lo parlo. De... De que inicia uno y el otro ya meto la otra. El chiste es conocer la música. Sí, güey. Más que nada para que también se podamos trabajar este... de dos personas. Así... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!